Berta Najera es una mujer guatemalteca de 44 años, tiene cuatro hijos, vive en la comunidad Xalaguá de Camotán. Su esposo, quien es agricultor, migró a Honduras por la falta de trabajo en su comunidad. En 2020, el paso de las tormentas Eta e Iota y la sequía prolongada sobre el Corredor Seco Centroamericano de 2021 provocaron que se perdieran los cultivos, por lo que los alimentos son escasos. Han sembrado frijol y maíz, pero no les ha sido posible cosechar. Gracias a las transferencias monetarias no condicionadas que recibe de Oxfam y sus socias a Sedechi y a Sede con el financiamiento de ECO, Berta y su familia han comprado vitaminas para su hijo menor. Además de frijol, maíz, azúcar y leche, entre otros productos alimenticios. Gracias a tu aporte, Berta y otras mujeres de su comunidad tienen más recursos para comprar alimentos.